Para toda la raza de Santiago Papasquero Para toda la raza de Párez Todas las ofrezas que me has hecho Acá vio el dolor que me quedó Por las horas inmensas de recuerdo Te voy a dedicar esta canción Cantando no hay reproches que nos duelan Se puede bendecir o bendecir Con música la luna se desvanea Y el sol en serio hace tarde va a salir Pero por toda la raza de la canción Ya no quiero llorar Ya no te espero Ya no quiero sonreír Quiero vivir Si vamos a gozar Yo soy primero Y el sol que yo les cante anda bailar De hoy en adelante yo soy malo Solo cuartas muertalas has de ver Y tú vas a saber Que siempre ganó No hay más Que hasta aquí Puedes perder ¡Vamos a ver, papá! ¡No te acabo sin ese bonito tema! ¡Bravo!